Hola, mi nombre es Max, soy de la Ciudad de México y vengo a estudiar aquí al Seminario Bíblico de Río Grande en el énfasis pastoral. Tengo la oportunidad de trabajar en el departamento de la cafetería Coinonía, entonces me gustaría enseñarles de qué se trata. Coinonía tiene como fin crear un ambiente idóneo para el discipulado y también para fomentar el compañerismo igualmente en un ambiente cristiano. La mejor parte de trabajar aquí en Coinonía es el servicio y el compañerismo que se genera aquí. ¡Gracias!